el tema de hoy no me dejan entrar a la asamblea ejidal o comunal que hago soy el abogado y asesor agrario a nivel nacional ramón herrera chela para consultas sobre temas relatos como este vídeo y cualquier otro puedes cotizar tu asesoría sin compromiso en el teléfono con whatsapp 66 91 13 70 43 repito 66 91 13 70 43 además te invito a visitar y a suscribirte en el canal de youtube ramón herrera chela el más grande en todo méxico en suscriptores y en cantidad de vídeos completamente gratuitos incluyendo este vídeo ahí puedes escribir el tema las palabras la frase del tema que no buscando le agregas mi nombre y enseguida te aparece le das buscar y enseguida te aparece el vídeo que trata el tema en específico el tema de hoy no me dejan entrar a la asamblea ejidal o comunal que hago la asamblea es el espacio para exponer asuntos inquietudes y problemas problemas sencillos como problemas serios o graves ya sea de carácter personal respecto a derechos y tierras de elegido que tengan relación pues o temas de interés colectivo o interés grupal que también tienen relación pues con las tierras y los derechos de elegido el pase directo tu boleto para entrar a la asamblea es de que estés inscrito en el padrón o el pase de lista de ejidatarios mujeres y hombres comuneros o comuneras legalmente reconocidos por regla general son ellos los que tienen garantizado el acceso los posesionarios y los avecindados también pueden entrar pero hay que pedir permisos previos o hay que ver cómo andan los usos y costumbres en ese ejido ahí en el poblado que si también a los hijos de ejidatarios a los posicionarios los avecinados los dejan entrar o nada más para que expongan ciertos temas en caso de que tengas problema para ingresar a la asamblea hay que revisar que señala el reglamento interior del elegido o el estatuto comunal que advierte al respecto y si te beneficia hazlo valer pide que lo respete porque en ocasiones el hecho que no te permitan ingresar a la asamblea puede estar justificado por algún motivo por ejemplo que te castigaron y el castigo consiste en que no puedes ingresar a la asamblea ojo los castigos para los ejidatarios son temporales para esa clase de castigos es decir no son indefinidos no son para siempre no se pueden prorrogar deben siempre tener un plazo y desde luego un motivo una causa una razón por la cual te castigaron y tú de alguna manera tenderás estás no pueden impedirte que tú revises el acta porque pidas una copia del acta de la asamblea a la que no te dejaron ingresar tienes derecho a estar informado de lo que ocurre de lo que decida independientemente si no te dejaron ingresar a la asamblea el derecho a la información es un derecho humano toma nota de eso y ningún particular te lo puede prohibir a pesar de que elegido no es un ente público no es una autoridad de todas formas tú por ser integrante de ese ejido o tener algún derecho reconocido entre el ejido tienes derecho a informarte incluso el comisariado debe remitir las actas de asamblea para que se inscriban en la delegación del rato del registro gran nacional y cuando se inscriban allá se convierte en información pública y allá también puedes solicitar una copia de esas actas de asamblea en caso que no te la quieran facilitar directamente el comisariado ojo el hecho que puedas ser castigado sin y que no te dejen ingresar a la asamblea no significa que tampoco vas a tener derecho a tampoco te van a privar del derecho a recibir dinero no te pueden negar que te repartan tu parte proporcional de dinero de beneficios de ganancias en la asamblea al igual que tus demás compañeros y compañeros el hecho de que no te dejen entrar a la asamblea justificadamente para ver algún castigo alguna sanción no significa que tampoco te puedan expedir constancias documentos una constancia de posesión o cualquier otro documento que ocupa es para algún trámite y cuando detectas que hay algún abuso una decisión injusta por el cual no te dejan ingresar a la asamblea no te respetan uno de los derechos que te acabo de mencionar defiéndete aquí te voy a enumerar las instancias o las opciones o las vías que tienes para defenderte en caso que no te dejen ingresar a la asamblea la primera de ellas es precisamente la asamblea giral porque a veces la asamblea no está enterada de los malos manejos del comisariado pero como no te dejan entrar apóyate en alguno de tus compañeros o un grupo de compañeros ejidratarios que ellos van a ingresar a la asamblea y que ya expongan que a ti no te dejan entrar a la asamblea en caso de que la asamblea no esté enterada y si ya lo está y aún si no te dejan entrar búscate un abogado de oficio y particular y que el abogado les da la cartilla de que necesitan saber por qué te están restringiendo por qué están prohibiendo ese derecho y si de plano en la asamblea no se resuelve que es muy probable que no se resuelva porque precisamente en ese caso es el castigo tienes la segunda opción acudir a la procuraduría agraria ya sea con el visitador o con el abogado o el jefe encargado de la de la oficina de la procuraduría agraria y exponerle ahí tu problema para que la procuraduría agraria cite al comisariado con un llamado a la conciliación de que explique qué está ocurriendo y si eso tiene una solución vía conciliatoria vía amigable vía convenio etcétera y si en la procuraduría agraria no te resuelven o el comisariado no va a la cita que le ponga a la procuraduría agraria entonces hay que acudir ante el tribunal agrario a través de abogados ya sea de oficio de la procuraduría agraria o abogados particulares porque el tribunal si es autoridad y lo que diga el tribunal en sentencia eso va a ser le guste o no le guste al comisariado el consejo de vigilancia la asamblea se tiene que cumplir lo que ordena el tribunal en sentencia y tienes hasta una segunda instancia respecto autoridad si pierdes la sentencia respecto a defender tu derecho al acceso a las asambleas pierdes ante el tribunal agrario aún así tienes una segunda instancia que son el amparo directo que va a conocer y resolverte el tribunal colegiado del circuito son magistrados federales ahí van a realizar su sentencia y ahí se da la última palabra entonces ahí tienes el caminito que puedes recorrer para que puedas recuperar tus derechos o hacer que te respeten tu derecho de ingresar a las asambleas y me refiero a cualquier caso de asamblea asambleas de formes simples es que convoca cada fin de mes para tratar los asuntos como repartición de dinero aprobación de contratos reconocimiento de giratarios etcétera o asambleas de formes especiales como podría ser la adopción del dominio pleno en el ejido ojo toma nota de esto nadie te puede castigar por andarte defendiendo en serio nadie no te pueden castigar por tener una opinión en contra de lo que diga el comisariado lo que diga la asamblea no te pueden castigar no te pueden negar un derecho porque una opinión diferente distinta o contraria si tú detectas que ese castigo incluso te lo están aplicando a ti por parte del comisariado que abusa del cargo la situación se vuelve más delicada porque si asume esa postura significa que está abusando del cargo que le confirió la asamblea por parte del comisariado se da ese abuso pues con mayor razón tanto tienes que demandar a la asamblea y demandar al comisariado al integrante al presidente del estado de desarrollo a quien se oponga de manera personal en la misma demanda lo vas a demandar tanto en lo personal y como representante legal de elegido defenderte es un derecho humano que te quede claro es más aunque no tengas la razón aunque pierdas en sentencia tienes el legítimo y la protegido el derecho a defenderte y ningún reglamento interior de elegido ningún exacto comunal ningún acuerdo de asamblea ninguna decisión del comisariado ejidal o de comisariado de bienes comunales pueden estar por encima de tus derechos que te brinda que te protege que te garantiza la ley agraria que es federal derivada de la constitución federal y la propia constitución respecto a los derechos humanos si acudas con el visitador de la procuraduría agraria o el abogado de la procuraduría agraria te dicen que te lo mereces te dicen que incurrises en un motivo del reglamento interior pero tú estás de acuerdo tú estás en desacuerdo tú estás seguro que no o que se están excediendo que están aplicando un castigo excesivo por ejemplo y si te dicen en la procuraduría que no puede hacer nada no les creas del todo no te resignes busca asesoría en este caso a través de abogados particulares o despachos particulares eso sí procura que sean especialistas si con el abogado que te entrevistas o en el despacho que tienen entrevista te plantean la situación de tu problema que no te dejan acceder a la asamblea en los términos que estoy explicando este vídeo ahí es sí quédate pero si agarran monte y te agarran explicado atrás tipo de situaciones y temas ahí no es busca asesoría por otro lado porque a veces los de la procuraduría agrada pueden estar equivocados otras veces andan sobrecargados de trabajo y no quieren más carga de trabajo porque están escasos de personal y de presupuesto o desgraciadamente no falta uno que otro funcionario de la procuraduría agrada que se tapa con la misma cobija de la complicidad con intereses monetarios respecto al comisario digital respecto a la asamblea si detectas eso también reporta al funcionario de la procuraduría agrada con su superior jerárquico siempre tienen un jefe y el jefe tiene otro jefe y así va la cadenita así que a manera de advertencias y consejos respecto al problema cuando no te dejan ingresar a la asamblea ojo la asamblea no es de nadie la asamblea es de todos los ejidatarios mujeres y hombres el comisariado no es el mero mero de la asamblea aunque uno que otro así se sienta o así se comporte al contrario el comisario es un mandadero de la asamblea es un representante de la asamblea es un administrador de la asamblea pero hasta ahí y esa situación lo obliga a predicar con el buen ejemplo respecto a respetar derechos en especial al interior de la asamblea si el comisariado o el grupo que tiene ahí el control el poder dentro de la asamblea se sienten dueños te confirmo que no lo son y no permitas abusos sobre todo si esos abusos te perjudican a ti o a tus compañeros al contrario en cualquier momento señala la ley agraria en su artículo 40 pueden revocar pueden remover pueden destituir al comisario de gidel al consejo de vigilancia sin que exista ningún motivo más que la santa voluntad de la asamblea a ese nivel para que tome nota también así que es tu libertad tienes ese derecho de ingresar a las asambleas y nadie te lo puede impedir al menos que exista un motivo previamente justificado que esté reglamentado al interior del ejido y que se esté probado demostrado que incurriste en esa falta en esa sanción en ese castigo pero me toca muchos casos que no estaba justificado que no había motivo que es injusto que una especie de revanchismo político por intereses económicos de familia de grupo y es ahí donde no se vale pues de modo que a circular este vídeo entre tus compañeros pues también para que se enteren porque en la medida que estamos mejor informados menos abusos existen hacia los campesinos hacia las campesinas a veces pues no hay ni dinero para ir a la procuraduría agraria y si llegas a ir quizás te toque la suerte de que no te podían atender porque había poco personal porque estaban ocupados porque estaban en periodo de puentes de vacaciones fin de semana etcétera y es la maravilla de la tecnología aquí tienes en tu celular en tus manos una forma de asesorarte también por eso compartimos el teléfono a nivel nacional para que puedas cotizar tu asesoría que muchas veces te puede salir más barata en tiempo en dinero y en desgaste respecto a lo que quieres saber este y este vídeo también es para los colegas pues para que ahí intercambiemos experiencias puntos de vista y se puede enriquecer pues el ejercicio de la abogacía en la materia agraria nos vemos pues en el siguiente vídeo de la serie